Para el día de hoy pues tenemos también altas temperaturas, hoy a las 2.45 minutos de la tarde tuvimos una temperatura de 40 grados centígrados aquí en Managua, en lo que es la zona del noroccidente tuvimos 38 grados pero con una sensación térmica de 41, la zona de lo que es Chontales registró 37 grados centígrados pero registró una sensación térmica de 41 grados centígrados, o sea muchísimo calor. Y también podemos agregar que ha habido nubosidades que se han presentado debido a altas presiones que se están dando en todo el territorio que principalmente comenzó en la zona del Pacífico hoy en la madrugada a las 2.45 que se presentaron unos chubacos o lluvias ligeras aisladas en la zona de León. Al no haber movimiento de viento vamos a tener mayor incremento de temperatura, sensación térmica más fuerte, o sea golpe de calores y hay una situación que también nos va a favorecer en horas de la mañana que tal vez nos puede ayudar que es el sistema frontal número 38, un sistema frío que está en el Golfo de México, que va a descender y que tal vez nos pueda generar algunas condiciones también más favorables en relación a bajar un poco las temperaturas. Gracias. 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 Gracias.